Olor y sabor Estas escuchando, cariño Y este es el sabor, sabor Y llegó el sabor Jejejepa, jejejepa Y una vez más El magnífico sonido rojo y negro Eduardo César Gutiérrez Venga ese sabor Venga venden esos cuelos 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 A que lo baile con el sonido playador De Juan Zapata a Ian Quix y un choc Y llegó el sabor Sabor, sabor Y este es el sabor Y esto se va para los jefes de los éxitos Los magníficos de la cumbia ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Y esto fue otra más Del magnífico Chobi El que pone el rey ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando?